Varios planteamientos que me hicieron ustedes a través de las redes sociales a lo largo del fin de semana. Ciertamente, en la semana que concluyó, estuvimos auscultando voces autorizadas, expertos, analistas, que nos dieron sus impresiones a propósito del tema, que prácticamente monopolizó la opinión sobre Venezuela, tanto dentro como fuera del país, en esa semana, que fue el tema de la llamada Operación Gedeón, con todos sus matices. Recuerden ustedes que nosotros pasamos, digo nosotros, los venezolanos, desde la impresión inicial que teníamos todos, que era una olla montada por el gobierno, una cosa increíble, unos tipos supuestamente invadiendo el país en unas culiaras, en unos peñeros, llegando por Macuto, llegando por Chuao, una cosa ciertamente inverosímil. Después nos sorprendemos cuando vemos algunas personas vinculadas con la oposición, civiles y militares, reivindicando la acción y asumiendo la misma. Luego vemos a otras personas señalando específicamente que tal acción no era una locura particular de un grupito desesperado, sino que había tenido relación con reuniones realizadas con personajes vinculados al gobierno interino, asesores y comisionados del presidente Juan Guaidó. Por supuesto, ahí nuevamente fuimos muchos los que pensamos, eso es una calumnia, eso es un, eso es una vil mentira. Pensamos, eso es un intento por montar en la olla a Guaidó, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuevamente nos sorprendimos cuando vimos a un asesor del presidente Guaidó decimos, si es verdad, ese documento es cierto, yo lo firmé, esa firma es mía. Lo que pasa es que Guaidó no estaba. Bueno, y así pues, y por supuesto, mientras tanto, el gobierno haciendo fiesta, el régimen de Maduro haciendo fiesta con eso, cadenas todos los días, cadenas al mediodía, cadenas de Rodríguez, cadenas de Maduro, este, aprovecharon para pasar la semana completa sin hablar ni del coronavirus, por cierto, hubo incluso días en los que no hicieron su acostumbrado parte, diciendo que había uno, dos, tres, cuatro casos más, este, esa suerte de cuentagotas que tienen a propósito de este tema en el régimen. Por supuesto, ni de lejos hablar del colapso de la gasolina, por supuesto, ni siquiera una referencia lejana a la masacre de Guanare, y por supuesto, mientras pudieron, no dijeron esta boca es mía en relación a los seis días de terror que pasó la población de Petare con la plomazón, la fiesta de plomo que hubo en esa comunidad. No, porque es que les brindaron en bandeja de plata el pretexto para estar hablando pistoladas durante tres, cuatro, cinco, seis días, ¿entienden? Bueno, así concluyó la semana que pasó. Yo quiero hacerme eco de un mensaje que colgó en la red social Twitter el director general de Radio Caracas Radio, Jaime Nestares. Jaime Nestares dijo así el día 9 de mayo, una vez más, una vez más, el principio de responsabilidad política está ausente, no destituye y menos aún ellos renuncian. ¿A quién se refería Jaime Nestares? Bueno, él seguramente podrá decirlo con mayor propiedad, pero este mensaje se produce justamente después que hay una locución de Juan Guaidó que se suponía iba a arrojar luces sobre qué había pasado. Y resulta que el mensaje del presidente encargado Juan Guaidó fue un mensaje ciertamente lamentable, fue un mensaje que no dijo nada, no solamente no destituyó, como sugiere acá Jaime Nestares, sino que reivindicó prácticamente le dio un espaldarazo al asesor Rendón. Por eso es que dice en este mensaje, entiendo yo, que no destituye y menos aún ellos renuncian. ¿Por qué debería destituir Juan Guaidó a estos asesores y a estos comisionados, al señor Vergara y al señor Rendón? Bueno, por una cosa insólita, insólita, en primer lugar, por una tremenda equivocación política. ¿A quién se le ocurre siendo representantes de un gobierno, de un gobierno que tiene como elemento fundamental el tener de su lado al único poder público legítimo del país, como es la Asamblea Nacional? ¿A quién se le ocurre salir a explorar la contratación de mercenarios para que vengan a Venezuela a hacer tales o cuales cosas? Eso es un error político de una dimensión inmensa, inmensa. Pero después tenía que destituir los demás por torpes, por necios, por ridículos. ¿A quién se le ocurre, chico? Haz eso con un contrato. ¿Dónde tú has visto eso en la historia de los complot, las conjuras y las conspiraciones? Ah, chico, vamos a hacer una licitación pública para ver qué asesino me traigo para el país para que haga esto o lo otro. Ah, ganó la licitación fulano. Bueno, vamos a hacer un contrato con un fulanito. Vamos a hacer un casting también para ver quién se ve más impresionante en el disfraz de Rambo. Es que hay que ser bien imbécil. Además de equivocado políticamente, hay que ser bien torpe. Bueno, esa torpeza y ese error son causales más que suficientes para que mi presidente Guaidó hubiese tomado la decisión de destituir a estas personas. Pero antes incluso de esa destitución hubiese sido lo más decoroso, lo más importante, lo más generoso por parte de estos sujetos, presentar su renuncia o por lo menos poner su cargo a la orden para quitarle al presidente Guaidó esa papa caliente de las manos y darle libertad para que reorganice su equipo después de una torpeza tan grande. Pues no, chico, ni uno renuncia ni el otro destituye. Eso es lo que origina este mensaje de nuestro director general Jaime Néstor. Ahora, yo les voy a decir una cosa, se los voy a decir desde el corazón. Yo no soy de los que cree que esta crisis se resuelve por la vía sencillamente de desfenestrar a Juan Guaidó. Yo no creo eso y no lo creo por tres razones y las voy a decir. La primera razón es porque apenas le saquen la silla a Guaidó, las demás fuerzas de oposición, apenas el gobierno perciba eso, van por él y van por él no solamente para judicializarlo, no solamente para encauzarlo, no solamente para juzgarlo, van por él. Además, con todo el resentimiento del mundo, con toda la carga de odio, seguramente para abejarlo, para humillarlo. Quién sabe si hay algo más. Dios no lo quiera. Y si le hacen eso a Guaidó, ¡a Guaidó! La persona que llegó a proclamarse como presidente interino, la persona que recibió el reconocimiento de casi 60 países, la persona que habló en el Consejo de Seguridad de la ONU, la persona que fue invitada al discurso sobre el Estado de la Unión en el Congreso norteamericano, la persona que dio vuelta por medio de la humanidad y le tendían alfombras rojas y le rendían honores militares. Si le hacen eso a Guaidó, si lo dejan, si lo humillan, ah bueno, ¿tú crees que algún otro vocero de oposición va a lograr la cuarta parte del posicionamiento de Guaidó como líder y vocero? No, chico, no los va a dejar, no los va a permitir. Entonces, el tema no se resuelve simplemente defenestrando a Guaidó. Que le hagan eso a Guaidó va a implicar severas consecuencias para los competidores de Guaidó que estaban antes ocultos y que ahora aparecen desembosados. Si le hacen eso a Guaidó, ningún otro referente de oposición va a tener oportunidad alguna de posicionamiento. Pero es que voy más allá, es que el tema no es Guaidó, chico. El tema es una carencia política de la oposición venezolana. El tema es el oportunismo. El tema es el cortoplacismo. Ese es el tema. El tema es que desde finales del 2015, principios del 2016, fueron dinamitados en la oposición venezolana los mecanismos de discusión y de construcción de política. Y lo que se impuso fue la tesis aquella de que, bueno, el que pueda imponerle la política a los demás lo hace. En eso hemos estado desde entonces, con resultados cada vez más desastrosos. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Cambiar a Guaidó. No, chico, hay que cambiar la política. Y para cambiar la política tienes que cambiar los mecanismos a partir de los cuales funciona la oposición venezolana. Tienes que separar la Asamblea Nacional como poder público que es, como poder legítimo que es, de el centro de dirección política de la oposición. Son dos cosas distintas. Tú no puedes tratar, así como el gobierno, así como el PSUV se robó el gobierno, así como el PSUV colonizó el gobierno, así como el PSUV colonizó el poder ejecutivo, la oposición no puede hacer lo mismo con el poder legislativo. El poder legislativo no es del G4. El poder legislativo no es de Juan Guaidó, ni es de voluntad popular. El poder legislativo es del país. Entonces tienes que establecer en primer lugar esa diferenciación entre lo que es la Asamblea Nacional y su funcionamiento institucional y lo que es el centro de dirección política de la oposición. Y el centro de dirección política de la oposición, llámalo como tú quieras. Llámalo Mesa, llámalo Banquito, llámalo Coordinadora, llámalo Olimpo, llámalo como te dé la gana. Pero ese centro de dirección política de la oposición tiene que tener alguna institucionalidad. No pueden ser cuatro partidos que se reúnen en la oficina y que les dé la gana. No, chico. Tiene que tener un mínimo rango de institucionalidad y de dirección colectiva y de participación respetuosa, porque esa es la única manera de que haya una política distinta. El que exista un centro donde esa política se discuta, se discuta, se consensúe, se apruebe que no sea la viveza de uno o el silencio vergonzoso de otros lo que dé lugar a una determinada política. ¿Entiendes? Eso hay que lograrlo. Y eso es mucho más importante que un quítate tú para ponerme yo. De un quita guaidó para poner a quién, a quién. Es un escenario donde la cárcel, la persecución, el exilio, el miedo ha reducido tanto, tanto, tanto la oferta y la calidad de la oferta del liderazgo opositor. Entonces le digo sinceramente, en primer lugar, yo no estoy de acuerdo con la idea de simplemente desfenestrar a guaidó, pero creo que es demasiado importante corregir la política. Y para corregir la política, tienes que corregir el proceso de toma de decisiones en la oposición venezolana. Esto no puede seguir en manos de un individuo, de un individuo que además tiene que escuchar a su jefe antes que escuchara más nadie, o de un grupito de partidos, de cuatro partidos, por muy importantes que sean. Porque en este momento en Venezuela no hay partidos grandes, hay partidos chiquitos y más chiquitos. Entonces es demasiado importante dar un paso cualitativo, un salto cualitativo, y en vez de cambiar a una persona, cambiar la forma de hacer política. ¿Para qué? Para que sea nuevamente la expresión no de un sectarismo, no de un personaje, no de un grupo, sino que sea la expresión de este inmenso país que quiere, necesita con urgencia un cambio en positivo, un cambio para bien, un cambio democrático. No solamente un nuevo gobierno, sino además un nuevo sistema y una nueva vida. Nosotros los venezolanos necesitamos que nos devuelvan nuestra vida y eso no se logra con una intriga aquí o una intriga allá. Y mucho menos con unos irresponsables dando vueltas por el mundo, contratando mercenarios. Ese es el punto. ¡Vamos!